En el Ayuntamiento de Ciudad Fernández continúan los trabajos para obtener el Certificado Único Policial de Seguridad Pública y dando seguimiento a las labores, acudió la directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza de San Luis Potosí, Alma Verónica Vargas, para evaluar los cuatro puntos principales que deben de cumplir los elementos. De darle seguimiento al Certificado Único Policial de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Ciudad Fernández, la intención es que se empiece a certificar a los cuerpos de seguridad pública en las cuatro ramas que marca el Sistema Nacional, que son la formación inicial, las competencias básicas y la evaluación del desempeño aunado a Control de Confianza. Con estas cuatro evaluaciones se puede certificar a los elementos de seguridad pública. En la Zona Media, solo Ciudad Fernández y Río Verde han cumplido con los requisitos para obtener esta certificación. En el primer municipio, varios elementos han cumplido con los exámenes y ahora les resta aprobar las evaluaciones de desempeño, por lo que recibirían sus primeros cinco certificados. De Zona Media está Río Verde, que ya empezó trabajos, y Ciudad Fernández sería el segundo con los Certificados Únicos Policiales. Así es. Cuenta con elementos certificados en Control de Confianza, que ya fueron a formación inicial, Entonces, sería nada más darle seguimiento a sus evaluaciones del desempeño, que son por parte aquí del Ayuntamiento, y tendría ya la posibilidad de emitir al menos los cinco primeros certificados únicos policiales. Esto dará certeza a la ciudadanía de que cuentan con un cuerpo policial apto para brindarles la seguridad necesaria. Con información de Ana Ramos, para Noticieros Cable Revé, Daniel Cárdenas.